Y te lo canta David Canchoso Escucho tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor en nuestros rincones No puedo fingir, si tu no estas aquí Junto a mi, no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Pretendo olvidar, y no lo consigo Te recuerdo mas, que hace un año atrás Y siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Hoy la soledad, se sienta en mi mesa Me invita a brindar, me invita a brindar Por esta tristeza, una sensación Inevitable, inevitable el fin Si faltas tu, voy a morir Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, mi formula de amor Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo He tratado inútilmente disipar la idea Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas ¡Gracias!